Hola a todos, el día de hoy quiero hablar sobre el Nintendo Direct que fue hoy 4 de septiembre del 2019 Imposible hacer un directo a la hora del trabajo, sin embargo En los cuales vamos a tener Overwatch con todo el contenido que había hasta el momento Hay algunas promesas de nuevas cosas que van a llegar con fecha aproximada del 14 de octubre Para todos los que les gusta Overwatch lo van a poder realizar ya desde su Switch Ahora, le continúa Luigi's Mansion y este juego promete bastante porque no solo va a ser un hotel Conforme vas avanzando vas a encontrar diferentes pisos con diferentes temáticas Está la pirámide, está la jungla, etc. Cada uno va a incrementarse más y más y más También viene un modo multijugador, pero yo si tengo un pero y a lo mejor muchos van a decir Eso no es un pero Pero ¿Por qué nada más me dejan escoger equipo Luigi, equipo Gumi Luigi? ¿Por qué no me ponen los otros personajes? No es tan difícil Además me imagino que los pueden incluir después como DLC, ¿no? Incluso si no los tienen preparados ahorita No tienen que tener costos, sino simplemente para meter más adelante vas a poder utilizar a Daisy ¿Por qué no meten a Daisy y le dan un poquito de protagonismo a ella para que también esté dentro de los juegos Y tenga más relevancia? Sin embargo, me gusta mucho esa parte Viene el Super Kirby Clash Kirby siempre es esta bola adorable de ternura que Vas a terminar jugando sus juegos Indiscutiblemente de lo que puedas pensar de Kirby Sí, me encanta porque incluso hay este meme El cual dice ¿Por qué viene el infierno? ¿No te gusta Kirby? Pues sí, no es el personaje de acá Incluso a mí, el diablo, me gusta Kirby Entonces No puedes ir en contra de Kirby Misakurai adora a Kirby Fue el único que sobrevivió cuando fue el mundo de la luz Así que Tienes que jugar estos juegos para ver qué es lo nuevo que trae Es un multijugador de 4 personas Que se encuentra disponible y gratuito Luego Tenemos Trails of Mana El cual tiene el cambio de 2D a 3D Con unos gráficos que se ven increíbles Y obviamente voy a estar consiguiendo este juego Obviamente Me encantan los RPGs Y más cuando cambian este estilo Ahora Que ya te puedes Se pueden detallar Porque ya no tienen que batallar en la historia Ahora nada más tienen que preparar De que la historia Este, sea complementada por los gráficos Cosa que en su tiempo posiblemente no fue posible Luego Viene un juego que no conozco Que es este Obradin Es un indie Tendría que jugarlo para poder decir algo sobre ese Pero sin embargo Si ustedes saben algo sobre él Por favor pónganlo en los comentarios Little Town Y este es Interesante Lo que tenemos que hablar de él Little Town Es el Proyecto Por el cual No pusieron Todas las cosas O todos los elementos De Game Freak En Pokémon Si Este es el otro proyecto Que tenía Pokémon Hecho O que estaban haciendo Y por el cual No se podían dedicar 100% al tema Es un RPG Con elementos de estrategia El cual A primera vista Se ve muy bien Muy Este Seducible Hacia el ojo Tenemos que ver Si de verdad Valió la pena El haber quitado Este Elementos De Pokémon Para ponerlos En Little Town Y quien sabe A lo mejor si va a ser una super franquicia Por el momento Tenemos que esperar A que salga Tiene fecha De este 16 de Octubre Está cerca Vamos a ver que pasa Hoy Sale Banjo Kazooie Hoy ya pudieron haber Descargado el DLC De Banjo Kazooie Con todo en su stage Así que Si ya compraste el pase O Estas pensando en comprar A Banjo Kazooie Desde hoy Ya puedes jugarlo Así que Adelante Me encanta Smash Brothers Y Hablando de Smash Brothers Pusieron a Terry Bogart Como el personaje Descargable Ahora Me encantó la manera En la que lo hace Porque a Sakurai Le encanta hacer Este tipo de cosas De que Nunca sabes A quien le van a dar La carta De invitación Hasta el final Si Por ejemplo Cuando fue King Carol Hicieron todo lo posible Para que no creyeran Que era él Y luego Pum Si fue Cuando fue En este caso Banjo Kazooie También fue el perro Y el pato Todo lo están haciendo Para que Rompen expectativa Para luego Darte la expectativa En este caso La carta Empezó Y creíste Kyo va a agarrar la carta No Y luego Naferoru No Giz No Jory Casi la tiene Incluso Suelta su risa Y al final La obtiene El que está En todos lados Terry Bogart Es el que Obtiene la carta Recuerden Él ya había salido Principalmente En SNK Heroines Yo creí Que hice Ese iba a ser Este La forma original De Terry Bogart ¿Verdad? Porque Me encanta Trolear a la gente Con esa parte Pero bueno Viene este personaje Vimos 5 segundos De Como pelea De meterle Un golpe A Mark Y Se ve Muy prometedor Esta pelea Se ve muy bien El personaje Y esperemos Que lo puedan adaptar También Como han adaptado A todos los personajes Y Nos dijeron Que Cuando acaben Estos 5 personajes Que ya estaban Prometidos En el Season Pass No van a ser Los únicos Así que Por lo menos Va a haber Otro Season Pass Con posiblemente Otros 5 personajes Que no conozcamos Hasta el momento Pero recuerden Van a ser De diferentes franquicias A mi me hubiera gustado Que hubieran incluido El Heavy Machine Gun Ahí Pero bueno Hay que esperar Siempre hay que tener Esperanza Es lo último Que muere Veamos Lo que sigue Es El nuevo trailer De Link's Awakening Si ya lo pueden Descargar Lo pueden jugar Para Para ese tema Buenísimo juego Super recomendado Si soy fan De Zelda Así que Era obvio Que lo iba a recomendar Luego Fire Emblem Tokyo Mirage Session Ok Este De aquí No lo compre yo El que salio En Wii U No hubo No hubo dinero Pero Lo vi Me encanta Ver gameplays Y sé que quiero Conseguir este Porque Da la casualidad De que Soy fan De Fire Emblem Así que Hay que conseguir este Me falta conseguir Three Houses Próximamente Pero Mientras tanto Se ve muy bien Y es Incluir elementos De diferentes juegos Incluso Con un poquito De J-Pop Entre las diferentes Waifus Que puedes tener De Fire Emblem Luego Tenemos Doom 64 Puedes descargar Doom 64 Tiene fecha Del 22 de Noviembre Todavía le falta Pero Con ese soundtrack ¿Crees que no lo vas a descargar? Mínimo Para jugarlo una vez Si lo descargas Fácil Luego Llegamos al punto De Pokémon Soy Super fan De Pokémon Muy Fan De Pokémon Y el detalle Aquí Es de que Existe esta dinámica De que La gente No estaba poniendo Por ejemplo En el directo Que yo estaba viendo No estaban poniendo Que traigan de nuevo El Pokédex Nacional O que traigan Este Todos Todos estos Hashtags Que hay actualmente No estaban Pero Si les llamó Mucho la atención Que Metieran Cocinar En vez de Incrementar La Pokédex Yo sé Yo sé que han dicho Que es para que Todos los Pokémon Puedan Bellar Y que todos Estos Pokémon Estén bien Nivelados Ok Está bien No es la manera Pero está bien Pero Pero me pones A cocinar Nada más Curry Curry Lo primero que vi Cuando estaba Cocinando Dije Esto es Bread of the Wild Y más o menos Vas a ponerte A cocinar En el campamento Donde vas a sacar A tus Pokémon A pasear Gente puede visitarte Y me imagino Que también vas a poder Compartir Curry Esto del Curry Me suena A lo que son Las bebidas especiales Que comprabas En Alola Antes de cada Desafío De los Cajuna Puede ser Que tenga Esta misma función O simplemente Sea algo Para restaurar La energía Del Pokémon Mientras lo preparas Dentro del campamento Puede ser una opción Se ve bien Pusieron Dos Pokémon nuevos Pusieron En este caso Otro Pelicano No sé por qué Entonces pusieron A Peliper Si iban a poner A este otro Pelicano Que tiene el mismo Tipo Dual Que es Volador Agua Nada más tiene Esta habilidad nueva Que se llama Lanzamiento De Comida No sé si es la traducción Directa Pero bueno No importa El chiste es de que Si utiliza algún ataque Como por ejemplo Surf Y regresa Con un pescado En la boca Y es golpeado Todavía Al ser golpeado Escupe el pescado Y es un daño extra Que le vas a hacer Al enemigo Es una habilidad Única que va a tener Me imagino Que van a poder Encontrar Cómo hacer Rotísimo Este personaje Y El otro Es un Poltergeist El cual Tiene armadura Débil O frágil Ya existía Lo trataron De mencionar Así como que Era una habilidad Única No es cierto Ya existía Sweet Armor Siempre ha existido Y este Se ve bonito El Pokémon Lamentablemente Si se ve bonito Hay que ver Si va a tener Evolución O no Nada más De ahí en más Fue un buen directo De Pokémon No tengo nada Que reclamar A excepción De que Yo si quiero A todos mis Pokémon Si Me van a decir Después de que No vamos a poder Eh Salió Maractus Si Maractus Está Me llamó mucho la atención Porque muchos decían Y Maractus ¿Dónde está Maractus? ¿Cómo voy a poder Disfrutar mi juego Sin Maractus? Ahí está Pero faltan más Faltan más Para jugar La Nintendo Switch El Super Nintendo Está el nuevo Control de Super Nintendo El cual Obviamente Me pegó La nostalgia Y está El Stunt Race Ah ese juego Como lo adoré De niño Y aún Lo adoro Porque apenas Hace unos Hace unos meses Lo terminé Así que Pasaron más de Veinte años En los que no lo pude Terminar ese juego Está difícil Si está difícil Ahora Viene Demon X Máquina Ah También no lo conozco Ah Ahí es igual Si tienen algún comentario Que pueden realizar Sobre el mismo Me encantaría Que no pudieran comentar Assassin's Creed Y yo sé que hay Muchísimos Que les encanta Assassin's Creed Nada más Tengo la esperanza De que si Cumplan con la expectativa De la calidad De un Assassin's Creed Sin tantos bugs En realidad Son buenísimos juegos Si es Black Flag Y es en este caso El Total Rebel Collection Animal Crossing Animal Crossing Es un juego Muy bueno Se ve que tiene Muchísimas opciones Que te vas a enviciar Jugando Ahora La temática es Una isla Desértica Donde estás tú Solo Desérticamente ¿Cierto? Tiene sentido De repente Vas a poder tener Hasta ocho personajes Ahí Y va a haber Modo cooperativo online Entonces tu isla Desértica Ya no va a ser Tan desértica Entonces se pierde Como que el concepto ¿No? Digo nada más Sería lo único Que le pudiera criticar Porque se ve Un muy buen juego Y recuerden Las gráficas No hacen el juego El juego Es lo importante En la historia Luego La última cosa Que anunciaron Que literalmente Uno de mis amigos Casi casi Se nos muere En ese momento Porque dijo ¡Sí! Es en este caso Xenoblade Chronicles Aparece En la edición Definitiva Y sí Me mostró Las fotos De las diferentes Versiones De Xenoblade Chronicles Versión Wii Versión 3DS Versión actual Y Subió tremendamente Se ve que va a ser Un juegazo Nuevamente Tiene la ventaja De que ya existe La historia Ya no tienen que Batallar en esta parte Simplemente Tienen que pasar Todo A una versión Con mucha más calidad Y Siempre cuando hagan esto Bueno Yo siempre soy De las personas Que dicen Si me vas a volver A vender lo mismo Mínimo Ponle como a los Iphone Un somberito Algo nuevo Que me llame la atención Aparte para comprarlo Yo sé que los coleccionistas Lo van a conseguir siempre Pero y las demás personas ¿Cómo las vas a enganchar? ¿Por qué no agregar Un modo nuevo Específico Para esta versión De Definitiva? Y podría ser todo Bueno En fin Esperemos Esperemos en el próximo Directo De Nintendo Podamos estar aquí En vivo Y poder platicarlo Pero mientras tanto Les agradezco Que hayan visto El video completo Y Si tienen algún comentario Por favor Pónganlo abajo Y les voy a dar Contestación Lo más pronto posible Muchas gracias Recuerda que si te gustó El video No le hagas Me gusta Compartir Y suscribirte Para que el canal Siga creciendo Gracias Y hasta luego Siga creciendo